¿Documentos por qué? ¿Y yo no puedo ir a la hora ni siquiera? ¿Hoy por qué? Ajá, precisamente los derechos humanos deberían saber que yo tengo libertad de circulación Exacto, ustedes me lo están impidiendo ahora mismo No sé, yo no necesito custodia Y ustedes si quieren me siguen, pero yo tengo libertad de circulación en mi país No, me está diciendo que es el día de los derechos humanos Y ustedes están violando mis derechos humanos porque yo no tengo medidas cautelar Yo no tengo nada, ¿verdad? Entonces, hoy, ¿y dónde está la orden de las medidas cautelar? La orden Aja Los días Que son prohibidos A que tú cometas O tu libre expresión A que yo cometan mi libre expresión Bueno, yo voy al agro Yo tengo visita en mi casa Si ustedes me quieren seguir, síganme Pero yo estoy ejerciendo mi libre expresión Mi libre circulación ¿Tú misma lo estás diciendo? Pero está la razón Nosotros no vamos a comunicar con los oficiales Lo que dice la lista ¿Ustedes sabrán lo que tienen que hacer? No, porque aquí ya se ha dado nada De seguir Síganme No, porque aquí ya se ha dado nada Con cúlpo Mesapre Gracias por ver el video.